Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Clash Royale, mi amigo Gollum y yo. Este fin de semana hay desafío de elección, ya sabéis que ayer volví de viaje a casa y durante el viaje pues me dio tiempo a jugar un par de desafíos. Jugué un desafío peque, os voy a dejar por aquí la recompensa que me dieron, desde este sí que obtuve las 12 victorias, obtuve una buena recompensa desde luego, aunque las mayores recompensas están en los desafíos grandes. Jugué de camino en el coche, un desafío grande también, y aquí lo tenéis. Obtuve un 11-3, la rabia que me dio, un 11-3 sí, la rabia que me dio es que iba 11-1 y perdí las dos últimas. Aún así ya veis aquí la recompensa también que me dio este cofre, es una barbaridad, da un montón de cartas. No hubo legendaria, pero ya tenéis un montón de épicas, un montón de especiales, un montón de cartas comunes. Es la mejor manera desde luego de obtener oro y cartas. Vamos a jugar algunos desafíos aquí en directo, nos vamos a ir directamente a desafío grande. Venga, aquí 100 gemitas, nos vamos a unir y vamos a intentar dar en directo algunos consejillos para jugar estas partidas de desafío de elección. Ya ha venido más veces, he subido más vídeos sobre este desafío. Es un desafío que me encanta, es un desafío que se me suele dar bien habitualmente, aunque hay veces que también la suerte nos juega malas pasadas porque ya sabéis que ir diciendo cartas. Yo desde luego elijo las cartas por tres motivos principales. La primera, esta, que sea una carta buena en sí misma. El horno me parece una carta genial en torneo. Aquí, por ejemplo, el tronco me parece súper buena, pero voy a elegir el veneno porque no quiero que me contrareste el horno, ¿vale? Así que vamos a elegir el veneno, que también es una buena carta. Aquí ya no lo tengo tan claro entre torbellino y leñador. Voy a elegir el leñador, venga. Aunque el tornado también me gusta bastante. Y aquí entre gigante y peca es el tercer motivo de elegir una carta. Que contrarreste una carta del rival. El peca contrarresta al gigante, así que ahí no hay duda. La elegimos y vamos para adelante. Tenemos una salida súper buena. Encima nos ha dado el recolector, ¿vale? Normalmente el recolector no lo pondría aquí, pero como hay que poner el horno adelante, lo vamos a poner en un lado. Nos podemos comer un cohete, sí que es cierto. Pero hay que ponerlo ahí por ese motivo. Él sale con gigante desde atrás. Nos viene genial, nos viene genial porque nosotros podemos ir colocando ya el horno. Porque como tenemos el recolector dándonos mana, dándonos el exil, nos va a dar tiempo a colocar el peca. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Vamos a dejar aquí que se acerque y además si nos lo pones ahí, te ponemos aquí el peca y te suelto así una guaya que no te van a conocer ni en tu casa. Aquí hay una bruja que la vamos a ir soltando ya para que mate esos duendecillos. Venga, rápido. El peca va a ir distrayendo eso ahí. Y ahora le añado lo que se cargue a la princesa y que luego nos dé rabia a nuestras tropas. La bruja viene desde atrás, lo cual no viene genial porque tiene daño de área. Ese tronco que no nos va a matar. Y ahora aquí nos van a meter la rabia. Vamos a ver, no voy a meter de momento el veneno porque no sé exactamente qué tiene. Vale, ha metido minero. Ya le hemos dañado algo a la torre. Y, bueno, ahí estamos. Aunque nuestra torre está más dañada, vamos ganando de sobra, muy de sobra, la carrera del elixir, ¿vale? Aquí vamos a poner este horno, ¿vale? Nos va a dar dos golpes en la princesa. Si ya nos mata esos espíritus de fuego, tiramos otra cosa. Aquí estos guardias. Muy bueno el barril de duendes también, es una carta genial, por supuesto. Nosotros vamos a dejar eso ahí y vamos a meter. Vamos a meter bruja de atrás. No quiero meter el peca por si me suelta por el otro lado. Me quiere soltar por el otro lado el gigante. Así que vamos a meter de momento la bruja. Y vamos a meter aquí un combo un poco extraño. Venga, ya que si no se nos calcula. Que es leñador y cementerio. Mientras la bruja se va encargando de ese dragón. Él nos tira ahí el tronco. Y aquí este veneno que dañe la torre. Y dañe también a ese mago. Y qué pena esa princesa. Si hubiera soltado el veneno más por allá. Pero bueno, lo he soltado a la vez que la princesa y no lo he visto. Ahí ya veis, recolectores. No hay que parar de poner recolectores nunca. Que es lo que nos va a garantizar el... Ahí está, soguardias. Qué buenos, qué buenos esos guardias. Qué buenos. Qué buenos son los hermanos escolapios. Qué buenos son que nos llevan de excursión. Esa princesa me está machacando la torre. Es posible que nuestra torre caiga. Así que hay que asegurarse de tirar la suya. A la larga. A la larga vamos mejor, creo yo. A la larga vamos mejor. Vamos a meter esta bruja que meta daño de área. Ay, ese tornado. Ese tornado que mal me viene. Aunque esté allí la princesa, va a estar ahora mismo entretenida. Así que vamos a meter ahí el veneno. Por si nos suelta ahí alguna tropa dentro de donde estaba la princesa. Perfecto. Perfecto. Venga, otro horno aquí. Otro horno aquí. Esa torre tiene que caer. Esa torre tiene que caer. Vamos a meter rápido el leñador que llega súper rápido. Vamos a meter primero esos guardias. ¿Habéis metido los guardias? ¿En serio? Eso tiene que caer ya. Eso tiene que caer ya. Perfecto. Hemos andado cerca. Nos ha tirado la torre también. Nos ha tirado la torre también. Pensaba que se había acabado ya el tiempo. Por Dios. Pensaba que se había acabado el tiempo. Y no, no se ha acabado el tiempo. Vale. Esas tropas me dan igual exactamente. Ya sabéis que a la larga vamos a ir bien. A la larga vamos a ir bien. En no meter ahí princesa. Con nuestros guardias. Ese dragón nos va a matar a los guardias. Pero nosotros queremos matar. Esto es un error. Lo que está intentando hacer este jugador es un error. Está intentando tirarme la torre del rey. Vale. Y eso ya os digo yo que es un error. Hay que ir siempre a por las torres. Es de los lados. Si vais a por la torre del rey. Os va a pasar lo que a este jugador. Que va a perder por ir a por la torre del rey. Lo vais a ver. Lo vais a ver. Porque ahí se me va a empezar a acumular un ataque bastante serio. Esto aquí. Ahora que se está distraído ahí así. Ahora cementerio aquí. Esto aquí. Veneno ahí para darle al mago. Para darle a la torre. Esos espíritu van. Siguen dañando ahí la torre. Y ya veis que no tiene ninguna oportunidad. Ya prácticamente un veneno le va a tirar la torre. Ir a por la torre del rey es un error súper grande. Es un error súper grande. Ya os lo digo yo. Que es un error muy grande. Muy grande. Ahí está. Ahí está. Ahí te quería llover. Vamos a tirar este cementerio para acá. ¿Vale? Para que se aprovechen algunos de la rabia. Vamos a ver. Ahí están barrias. Ahí me cae la torre. Perfecto. Ahora sí. Joder. La primera. Cuando he tirado su torre pensaba que ya se había quedado el tiempo. Quedaban dos segundos y le ha dado tiempo a tirar. No sé si hubiera defendido aún así el barril de duendes. Pero ya dije que a la larga iba bien. Y este es uno de los pequeños consejos. Nunca vayáis a por la torre del rey. A no ser que en el primer ataque ya la hayáis dejado muy dañada. La hayáis dejado en 1500 o algo así. Pero no vayáis nunca a por la torre del rey. Venga. Vamos a por la segunda. Que esta ha sido un poquito accidentada aquí. Entre guardias y caballero. El caballero contra esta a los guardias. Que ya sabéis que pega de área. Aquí. Bola de fuego y veneno. Me gusta más aquí de momento el veneno. Que viene mejor. Princesa por supuesto por encima del leñador. Y ahora tengo dudas. Tengo dudas. Vamos a por el mini peca. Es que me lo... Bueno. Venga. El mini peca porque no tenemos nada que atice a tropas grandes. A tropas como los gigantes. Gigante noble. Golem. Todas esas cartas que ya digo. Montapuercos incluso. Y nos puede venir bastante bien. Heisenberg. Bueno. Sin H. Heisenberg. Bueno. Tenemos barril de duendes. Nos ha dado... Vamos a empezar con princesa tranquilamente. Para ver que nos tiene. Podríamos haber salido también con barril de duendes. Pero quiero ver un poquito con que me sale. Bola de fuego. Nosotros atacamos el lado contrario. ¿Vale? Nos ha dañado esta torre. Y a nosotros nos interesa que el jugador defienda por el lado contrario. ¿Vale? Aquí como no tenemos nada para ese dragón. Vamos a soltar esta lapidita. ¿Vale? Esta lapidita. Aquí necesitamos algo que aguante. Debería soltar esos esbirros. Para el dragón. Pero es que... No tenía manera de soltarlos ahí con ese dragón. Así que vamos a soltar esto así. Vamos a defender este ataque como podamos. Y luego ya sí que vamos a ir encadenando bien los ataques. Tenemos este barril de duendes con todo lo que hemos soltado ahí. A no ser que tenga unas flechas. Todo eso va a hacer mucho daño. Hay unos guardianes que paran ahí un poco. Aunque ese pirro se va quitando los guardianes. Perfecto. Hemos dañado muchísimo la torre. Hemos dañado muchísimo la torre. Perfecto. Ahora que tenemos la torre muy dañada. Tenemos el Isir. Más que él. Princesa a su torre. Para irla dañando. Ahí va. Hasta que él pueda hacer algo... Venga, duendecitos. Duendecitos. Una lápida que ayude un poco. No quiero soltar los esbirros porque si no... Ahí tenéis. Bola de fuego. Y me hubiera matado los esbirros también. Así que esa lapidilla, por si acaso... Soltaba alguna torre más. O alguna tropa más. Y para que los... Para que los esqueletos le fueran dañando. ¿Vale? Ahora nosotros con calma. No tenemos prisa. Tenemos su torre más dañada. Tenemos la ventaja. Tenemos la ventaja. Si no suelta nada sacaremos un caballero de detrás. Para que luego nos tanquee al barril de duendes. ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa curiosa. ¿Qué es? Barril de duendes y veneno. Venga ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Que se dañen bien sus tropas. Que se dañen bien sus tropas. Ahí estamos. Esa es nuestra idea. Que se dañe la torre. Y ya esa tropa cae. Esta princesa aquí que nos ayude a matar este dragón. No nos va a tocar la torre yo creo. ¡Uy! Nos ha disparado una vez. ¿Será maldito? Vale. Vamos a separar estas tropas. No queremos que nos dé bola de fuego a todas las tropas. ¿Vale? Por lo menos a tropas que vayan a morir. ¿Vale? Ahí nos tira ya la bola de fuego. Con lo cual nosotros... Mini peca. Venga. Esto es fácil. Esto es fácil. Hay que hacerlo fácil. No nos tenemos que complicar nunca. Caballero. Que aguanta un montón también. Para quitarnos este leñador. Eso ya iba a caer. Una princesita aquí que ayude también un poco. Y ahora que esto ya ha caído. Podemos meternos el birro desde atrás. ¡Ay! Se acaba de morir el príncipe. Pero bueno. Distraemoslo justo al baby dragon. Para que esos esqueletos acaben con la... Acaben con eso. Bueno. Este jugador nos sale por ahí. Por nosotros. ¡Uy! 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 Horda de birro. No lo habíamos visto. Bueno. Tenemos el veneno. Por suerte. Por suerte tenemos el veneno. No hay problema. Eso va a matar sin problema. Nosotros no tenemos por qué arriesgar ahora. No tenemos por qué arriesgar. Así que metemos tropas aquí, tropas aquí. Estas separadas para que la bola de fuego no nos dé a todo. Y ahí está. Ahí cae. Te tiramos una bola de fuego a la torre del rey. ¡Buena suerte! Bien jugado. Bien jugado. Empezamos 2-0. Yo creo que bastante bien. A ver si se nos da un poquito mejor. Quiero obtener 12 victorias en este. O voy a poner solo las tres primeras partidas. A ver si... A ver si hay... A ver si hay suerte. Y ganamos las... Y ganamos las tres de luego. Venga. Vamos con esta... Con esta tercera partida. ¿Duendes o gigante noble? Los duendes son buenos para contestar a gigante noble. Pero vamos a elegir a gigante noble. Que es una carta bastante buena. El mago de hielo también me gusta mucho. Voy a elegir las arqueras. Por si nos toca algo contra aire. Que no tenemos nada. ¡Uf! Hielo. Prefiero el cementerio. Prefiero el cementerio que el hielo por sí mismo. ¡Hombre! ¡Chispitas! Le voy a dar el sabueso infernal. Le voy a dar el sabueso infernal. Pero es que... Chispitas. No puedo. No puedo dejar pasar chispitas. Debería haber elegido el sabueso infernal. Y yo os recomiendo que si os toca esto, elijáis sabueso infernal. Pero es que chispitas era demasiado goloso como para dejarlo pasar. Vamos a empezar tranquilamente con bruja desde atrás. Veremos a ver qué hace él. Vale. Mago de hielo por ese lado. Ya veremos a ver ahora. Yo creo que vamos a meter un combo fuerte por este lado. Ya que estamos. ¡Uh! No, 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 no. Hay que defender esto, amigo. Venga, a ver si entra esto de bandera de bruja. Con esto... Vamos a recibir mucho daño. Sí. Vamos a recibir mucho daño. ¡Oh! Ha entrado la bruja adelante. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Y encima nos está dando la gola infernal. Vamos a recibir mucho daño, pero no pensé que él va a recibir poco, ¿eh? No pensé que él va a recibir poco. Ha recibido también mucho daño. Y ahora vamos a matar esto. Y las arqueras van a... ¡Ahí está ese hielo! Segundito tarde. Además, ese hielo está súper mal gastado. Porque ¿qué vas a hacer? Matar a las dos arqueras y luego la torre te va a matar. Es tontería. Quedan esas arqueras vivas. Vamos ganando en mana. Vamos ganando en el Isir. Y vamos a ver ahora. Él no tiene... Como no tiene sabueso... Ya sabéis lo que toca. ¡Chispitas! 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 Que este... Este amigo no se casa con nadie. Vamos a meter allí leñador para contrarrestar este... ¡Venga ahí, chipita! ¡Bum! Dejamos al leñador por allí. Que aquí quiero meter la bruja. Quiero meter la bruja para que distraiga a sus tropas. ¡No! ¡Antes! 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 ¡Medio segundo antes esa bruja! ¡Medio segundo antes! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! ¡Qué pena! Si hubiera llegado esa bruja medio segundito antes hubiéramos defendido a chispitas y eso había sido torre totalmente. Bueno. Hemos recibido bastante daño en el lado izquierdo. No nos importa porque ahora él estamos en la Mimas. No tiene sabueso. Así que podemos... De hecho si nos ataca el lado izquierdo estoy casi por regalar la torre. Estoy por regalar la torre. Pero reventar... Ahí estamos. Bueno. Si solo me sueltas una tropa no te la voy a regalar. ¿Vale? Si solo me sueltas esa no te la voy a regalar. No vamos a vender nuestra piel tan fácil. ¿Vale? Que nos suelte algo más. Quería ver que me hubiera sacado leñador y minero. Pero bueno. Solo me ha saltado eso. La torre de aquí está prácticamente caída. Con esas arqueritas podemos hacer daño suficiente. Nos vamos a esperar por si nos suelta el hielo. No quiere saltar más tropas. Por eso precisamente. ¡Qué bien el hielo! ¡Qué bien el hielo! ¡Ay! Ese veneno. ¡Qué mal nos viene! Ese veneno nos viene súper mal. Vamos a ir sacando chipitas por aquí. Vamos a meter un último combo en el último minuto ahí a tope. ¡Dale! ¡Bien! Fluja aquí y flechas. Esa torre está muy caída también. Él está cometiendo el error de atacar dos torres a la vez. Esto lo vamos a distraer así. Y esta cerquera la vamos a meter aquí. ¡Cuidado ese chipitas! ¡Cuidado ese chipitas! ¡Cuidado ese chipitas! ¡Que te la lía, amigo! ¡Que te la lía! ¡Oh! Ha sacado... ¡Bum! Ahí estamos. Ahí estamos. Leñador desde atrás. Leñador desde atrás. No vamos a dejar ahora que nos tire con el montapuercos. Venga, 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 venga. Hay que matar a ese leñador. Muere, 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 muere. Una bruja aquí. Aunque él tiene la torre del rey ya súper tocada. Ese veneno no es suficiente para tirar la torre. No es suficiente. Pero vamos a ir atacando la torre del rey por si acaso nos la tira con algo. Ese veneno si nos la tira. Va ahí ese gigante noble. Vamos ahí. Ahora hay que tener cuidado con el sabuso infernal. No podemos dejarle tampoco que nos tire la torre del rey. Pero bueno, yo creo que se meto estas arqueras aquí. Junto con el gigante noble. Vamos a acabar con tres coronas. Que es la mejor manera de acabar. Y nos ponemos 3-0. Nos ponemos 3-0. Genial, 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 genial. Chispitas de luego no decepciona nunca. Aún así, yo hubiera elegido en condiciones normales. Es mejor elegir el sabuso. Porque el sabuso hubiera contrarrestado a chispitas. Y hubiera contrarrestado al gigante noble. Pero bueno, no nos podíamos arriesgar. Y además que me parece súper divertido jugar con chispitas en torneo. Como ya os digo, empezamos 3-0. Si seguís mis consejos, yo creo que os va a ir genial. Empezad practicando si queréis con los desafíos pequeños. Los de 10 gemas. Que además siempre hay una entrada gratuita. Yo creo que a partir de ahora siempre van a poner una entrada gratuita. En los desafíos de 10 gemas. Para que podamos practicar. Y ya cuando veáis fuertes. Cuando veáis que los desafíos los tenéis súper fáciles. Que hacéis 11-12 victorias fácilmente. Pasadnos a los desafíos grandes. Que es una manera genial de ganar un montón de cartas. Sin más, os emplazo para el siguiente vídeo. Dadle a like si os ha gustado. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Suscribíos a mi canal. Para no perderos. Bueno, me voy a ir callando un mes. Porque me estoy enrollando con la expresión. Chicos, ya sabéis que aquí lo más importante es... Gollum, dilo tú. Venga, estás muy callado. Y lo voy a decir yo. Supervitaminarse y mineralizarse.